El iPhone 11, su fecha de salida es el 20 de septiembre de 2019, si sacamos cuenta ya han pasado casi 5 años desde su lanzamiento, empecemos por su precio, por lo menos en Colombia a mediados de abril de segunda mano lo podemos conseguir alrededor de un millón de pesos, que serían unos 270 dólares, realmente un teléfono bastante accesible para lo que ganamos aquí en el tercer mundo. Hablemos de sus características, este cuenta con un procesador A13 Bionic, siendo un procesador bastante decente para jugar y la productividad, por ejemplo puede mover juegos exigentes como el Code o Headseek Impact o para la productividad lo que es editar y renderizar video, por ende no tendrá ningún problema en el trabajo o en el ocio. Ahora, si te preocupa que cuenta solamente con 4 GB de RAM, te aseguro que el iOS está muy bien optimizado para que no te sientas limitado por la RAM, el teléfono irá completamente fluido y funcionará de las mil maravillas. En el apartado de pantalla, esta es la Liquid Retina HD de resolución 1790 x 828, panel LCD IPS, esto significa que su resolución es inferior a Full HD, pero superior a HD. Te aseguro que no debes preocuparte por este apartado, ya que realmente su pantalla se ve muy bien, y más por el tamaño que es de 6.1 pulgadas. Y el panel LCD IPS consiste en que detrás de la pantalla hay un panel de luz iluminando la misma, generando negros con unos toques grises a comparación de los panel OLED, que cada pixel emite su propia luz de forma independiente. Como podemos ver de fondo un ejemplo, esto tiene un apartado positivo y negativo, ya que las pantallas OLED son algo caras, mientras que las pantallas LCD no tanto. Por ende, si llegas a romper la pantalla de tu dispositivo, que Dios no lo quiera, no te costará tanto a diferencia de una pantalla OLED. Algo importante son las actualizaciones y los parches de seguridad, por lo menos recibirá las actualizaciones del iOS 18, pero para el próximo año no recibirá el iOS 19. Por ende, aún tiene aproximadamente un año y medio de actualizaciones. ¿Y por qué es importante? Esto no significa que las aplicaciones dejarán de funcionar o no van a actualizar. Esto es algo a tener en cuenta. Por cuestiones de parche de seguridad, al no tenerlos actualizados, eres más vulnerable. Y claro, tampoco tendrás las novedades que saldrán con los iOS. Ahora, lo más importante para muchos, las cámaras. Realmente poco que decir, ya que, la verdad, esto es uno de los teléfonos más queridos para los pequeños creadores de contenido. ¿Y por qué? ¡Claro está! Este cuenta con un estabilizador de imagen y su calidad es muy buena para pesar en el ámbito de creación de contenido. Ya, para cuestiones personales o poco profesionales, estas destacarán por su alta calidad y, claro, versatilidad. Ya que contarás con una cámara así profesional en tu bolsillo, grabando a 4K 60 fotogramas por segundo y con una muy buena estabilidad de imagen. ¿Y qué tal es su batería? Esta es de poco más de 3.000 mAh. Para algunos, es poca cantidad, por una carga de 18 watts, cargando aproximadamente el 50% en 30 minutos. Hablemos claro, la batería no es de gran capacidad, pero realmente es más que suficiente para un uso de nivel cotidiano. O sea, unas que otras fotos, contestar las llamadas, los mensajes y un poquito de redes sociales, te aseguro que sin ningún problema te va a durar 8 horas. Ya para ámbitos más exigentes como jugar o trabajar, como crear contenido o relacionado, quizás puede ser algo corto. Más o menos unas 4 a 6 horas. Pero claro, aunque la carga rápida no es tan rápida, es suficiente para dejarlo un rato y ya posteriormente desconectar y continuar trabajando. Y por último, pero no menos importante, el diseño. Este cuenta con marcos de aluminio, haciendo el dispositivo bastante ligero y una parte trasera de cristal. De colores tienes de donde escoger, contando con blanco, negro, coral, rojo, amarillo y azul. En general, vemos que es un dispositivo bastante competente para este 2024, ya que destaca muy bien en múltiples apartados. Como es su potencia, gracias al procesador A3 Bionic, en fotografía y en video, por sus decentes cámaras y todo a un exegible precio. Yo lo puedo recomendar, por lo menos por 2 años, que es bastante tiempo, ya que después de eso, el teléfono dejará de actualizar iOS y parches de seguridad. Y eso es algo a tener en cuenta. Y dime, ¿tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Te recuerdo, yo soy David y este es mi canal, Mr. Dedos. Te recomiendo que me regales un like y me sigas para más.